El tamaño, el tamaño, el tamaño, el tamaño del pen importa, ay Dios mío, esta pregunta me la hacen demasiado y yo no la quiero responder más, o sea, hombres y mujeres me escriben todos los días, mucho, por mis redes, por mi DM, preguntándome si el tamaño importa, que si me mide tanto está bien, a ver, o sea, no importa el tamaño, importa cómo lo muevas, ok? A ver, los penes que se consideran verdaderamente pequeños miden menos de 9 centímetros, por ahí, o 9 centímetros, los que se consideran pequeños, y el tamaño promedio, ok, es 16, 15 centímetros, entonces un pene de 12, de 14, que es la mayoría de los que me escriben, es un pene normal, disfruten su asunto, sepan usarlo, además aparte del pene hay dedos, boca, lengua, o sea, reinventense. Gracias.